Entre las cosas que guardo y contemplo con cariño Está la foto del nono, el nono, mi abuelo gringo Eran sus ojos de cielo, manos callosas de trigo Maduradas en su pecho, con esperanza y cariño En esta tierra bendita creció su corazón ¡Argentino! ¡Argentino! La tarantela que me enseñaste, siempre la canto con alegría La tarantela, la tarantela, que desde Italia traquiste un día Y adentro yo vengo de entrañas fijas ¡Cosecha de los viejos chacareos! ¡Raspeando el duro coronal, su sangre en mi piel la siento golpear! ¡Raspeando el duro coronal, su sangre en mi piel la siento golpear! ¡Argentino! 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 Gracias.